Hablamos hoy de boquerones, de boquerones victorianos en su fiesta del boquerón victorianos e inaugurando también la feria Sabor a Málaga, enseguida saludando al concejal de turismo Antonio José Martín, directo de Radio Moscatel aquí en Rincón de la Victoria. Concejal de turismo de Rincón de la Victoria, Antonio José Martín, muy buenos días. ¿Qué hay? Buenos días, Magrena. Gracias por acogernos, como siempre suele hacer este municipio ya ciudad, lo que decía, me resulta extraño, pero es que es verdad, lleváis ya unos meses que sois considerados ciudad porque mucha gente decidió venirse a vivir a Rincón de la Victoria. Sí, es verdad, ya pasamos de los 50.000 habitantes y como tú dices oficialmente somos ciudad, todavía nos cuesta muchísimo a lo mejor ese término, pero ese término al final también nos engrandece y nos hace también ser más visible en el exterior. Y bueno, quería decirte que bienvenida a tu casa, porque sabes que Rincón de la Victoria es tu casa, tú eres paleña, pero tú eres una rinconera más para nosotros y, por supuesto, para Sarquía Plus y Radio Moscatel, que sé que también siempre estáis deseando venir a Rincón de la Victoria. Es un orgullo para nosotros poder hablar del boquerón victoriano que lo lleva en su nombre, que es un producto de la tierra, del que vive mucha gente porque de la mar se sigue viviendo y que en el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria se tiene tan presente que es algo atractivo para el público que viene de fuera, que pide boquerón durante todo el año y especialmente en el verano se agotan. Nosotros tuvimos muy claro que Rincón de la Victoria tenía que apostar siempre, primero por sus tradiciones y aquí por la gastronomía, pero sobre todo diferenciarnos a la hora de salir al exterior y de promocionarnos y también, por supuesto, a la hora también de apoyar al comercio local. Y esto es lo que estamos haciendo en estos últimos años con el cambio que le hemos dado sobre todo a la fiesta del boquerón victoriano, que bueno, pues que en su comienzo se inició de una forma y ahora pues la tenemos abierta a todo el municipio del Rincón de la Victoria, que eso es lo grande que tiene esta feria, que es una fiesta muy abierta en la cual se hace partícipe y colabora, pues en este caso, por ejemplo, a partir de este fin de semana tenemos a 66 restaurantes del municipio del Rincón de la Victoria donde aquel que venga va a poder degustar gratuitamente en un horario especial una tapa de boquerón victoriano. 1.250 kilos se van a repartir y ojo, atención e importante a destacar que se han comprado aquí. No, es lo que te decía antes, sobre todo... Sí, 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 no, diría que es lo que te decía antes, que es apoyando siempre al comercio local. Esas, bueno, estos boquerones nacen, por supuesto, de las pescaderías que tenemos en el municipio del Rincón de la Victoria. Eso para nosotros es lo esencial. Tenemos que, date cuenta que tenemos que seguir invirtiendo. Porque al final, yo siempre digo que hacer estas promociones del Rincón de la Victoria en este aspecto gastronómicamente no es un gasto, es una inversión. Lo estamos viendo día a día en el Rincón de la Victoria. Sobre todo, lo notamos muchísimas veces nosotros que estamos aquí, o el rinconero a pie, nos nota cómo nos ven desde fuera. Y el otro día me comentaba un conocido, los chocuqui que hemos tenido estos días atrás en la finca, decía, Antonio, mi madre, desde Granada, por ejemplo, se sabe la fiesta del boquerón victoriano al completo, se sabe la programación, se sabe todo. Eso es al final lo que muchas veces no nos damos cuenta de lo que significa tener una fiesta de interés turístico provincial y darles esa promoción, en este caso, a una fiesta que creo que es única en la provincia de Málaga. Mencionaba en los chocuqui, eso es como un plus, un salto de calidad. Ver el boquerón, que es algo cotidiano, que toda la gente ha comido, porque la fritura de boquerón es algo fácil, sencillo, y al alcance de cualquiera, o echarlo en vinagre o en escabeche, es como convertirlo en delicateza. Ese fue el salto de calidad que le dimos hace cinco años a la fiesta del boquerón victoriano. Queríamos que distintos chefs de la provincia de Málaga y ya también tenemos de toda Andalucía, vengan a cocinar y, sobre todo, vengan a mostrarnos lo que tienen en su carta, en su restaurante, porque muchas veces pensamos, Macarena, que el boquerón, bueno, pues, o solo se come en verano, o solo se come fritos y en vinagre, o en escabeche, como tú bien dices. Hay alguno que se atreve a hacerlo como anchoa, pero eso ya es muy difícil, lo comentaba yo un chef. Pero al final, el boquerón está presente en muchas cartas todo el año y nos estamos dando cuenta con estos show cooking y, sobre todo, con la red de restaurantes de boquerones que hemos puesto en marcha, que ponemos en marcha, ya tenemos cinco años, que dentro de sus cartas, el boquerón, aparte de frito y vinagre, se puede cocinar de mil formas distintas. Lo puedes maridar también con mil productos, sobre todo, intentamos siempre también, como siempre tiramos de la tierra, que sean con productos sabor a Málaga, con productos, sobre todo, de la zona de la Axarquía. Pero luego, hay cocina internacional que utiliza el boquerón victoriano y lo tienen en sus cartas. Y este año, por primera vez, hemos conseguido que cinco restaurantes en Madrid durante diez días estén promocionando el boquerón y las fiestas del boquerón victoriano. Ahí es donde hemos querido llegar y donde vamos a seguir trabajando día a día para que, bueno, para que al final no solamente sea esta fiesta como empieza hoy ya a pie de calle, sino que durante todo el año esos distintos restaurantes, no solamente de Málaga, de Andalucía, sino que a nivel nacional tengan en su carta el boquerón victoriano. Hablamos de la programación de la fiesta del boquerón que arrancaba el día cinco con esos show cooking previos. Hoy arranca la Feria Sabor a Málaga aquí, en la Plaza de Andalucía, digámoslo así, la que está más al alcance del ciudadano de Abie. Y además con una programación que gira en torno al boquerón, o sea, tenemos ahora mismo en el escenario otro show cooking, están las redes de establecimientos donde se puede consumir, en la carta productos cuya base principal es el boquerón, esas degustaciones que decíamos en los establecimientos, pero también hay muchas más actividades para que venga la familia al completo. Al final, hoy es cuando ya se abre el boquerón al mundo, digámoslo así, ¿no? Hoy en la Plaza de Andalucía, en plena plaza, centro del ricón de la Victoria, gracias a la Diputación de Málaga y esa unión que hicimos gastronómicamente con los productos sabor a Málaga y el boquerón victoriano, pues tenemos este pedazo, como podrán verlo y escuchar también muchísimo a los oyentes, tenemos la Feria de Sabor a Málaga, en la cual hay más de 20 productores de toda la provincia vendiéndonos nuestros productos, pero también, como tú bien dices, hay cocina en directo, van a poder probar también ese boquerón y luego, por primera vez, también tenemos nuestra carpa solidaria, que es a favor de Rigón Contigo, en la cual van a poder, por un euro, pedir esa cerveza y también, por primera vez, tendremos una carpa donde van a servir boquerones en vinagre, así que no hay excusas, aparte de esa red de restaurante y aparte de esos 66 restaurantes que van a empezar a repartir lo que no es Fritos y Miragre este fin de semana, no hay excusas para no probar el boquerón en Rincón de la Victoria y venir al Rincón de la Victoria. Y con un poquito de música que siempre entra mejor. Sí, por supuesto, a partir de mañana tendremos, pues bueno, si no quiero fallar en el grupo, tenemos a los Tutis, tenemos a Money Maker, tenemos también, por supuesto, el domingo, bueno, es un clásico para nosotros, que es Penequer Valiente y vamos a terminar con alguien de la tierra, con un franquico de fusión como que es con Carlos Bravo, que pienso que es un fin de fiesta increíble. Todo eso, gratuitamente y abierto a todo el mundo aquí en Rincón de la Victoria, en la Plaza de Andaluz. Pues mejor no se puede decir, y resumido, el concejal de turismo, que es el área responsable, pero aquí trabaja pues todo el mundo al 100%, porque es consciente de la importancia que tiene para el municipio, para la ciudad de Rincón de la Victoria, y esta fiesta del Boquerón Victoriano, que arrancaba el día 5, pero que se prolonga hasta el día 10, de Rincón del Boquerón y lleno de vida, dos lemas tiene Rincón de la Victoria. Muchísimas gracias, muchísimas gracias y por favor, de verdad, de corazón, os invitamos, que si tenéis un ratito y bueno, y queréis, a lo mejor, con esta calor que hace, aquí en Rincón también hace calor, pero siempre el mar refresca un poco, así que yo, por favor, a todos mis vecinos de la Axarquía, que vengan al Rincón de la Victoria y que disfruten de una buena jornada del Boquerón Victoriano. Gracias, concejal.